Me enloquece en esas curvas Cuando te la mueves Madre mía que figura Ser ese puro que me habré fumado O ese culo que me tiene embobado Yo me siento cursi cuando me miras Con ese culo y manos baby A mi me rozan yo te quiero En mi vida contigo hacer locuras A las 24 horas del día A mi me pone cuando te la mueves No te preocupes que yo te cuido Toda la noche sin quererte Es un delito que venga la policía Porque arrastras me llevarán Todos alca de tu vida Mira cuando caminas Se nota la envidia en tus amigas Porque ellas saben lo que tú inspiras Esa es la razón Por la que no quiero que te vayas Y que conmigo me estés baby Todos los días Mírame bien Mírame bien Mírame bien Por ti yo voy a donde sea Mírame bien Mírame bien Mírame bien Por ti haría lo que fuera Mírame bien Mírame bien Pero si prometo más flores, pa' la reina de los mil corazones Chocolate y vainilla, baby, así tú eres Nena, eres perfecta como el Noche Gabbana Lo sabe tú a la peña, eh Lo sabe tú a la peña, eh Lo sabe tú a la peña Sé que lo puedes notar, cuando mi cuerpo a tu cuerpo le hace vibrar Será por lo mal que me tienes, que de mi mente yo nunca te he podido sacar Baby, eres lo que motiva Como la proteína, te vuelves tú mi energía No sé si porque a mí me gustas o me pones Solo sé que a tu lado, baby, yo me siento fine Baby, yo me siento fine Otra malina, vamos a vivir mal Mírame bien, mírame bien, sí Por ti yo voy a donde sea Mírame bien, mírame bien, sí Por ti haría lo que fuera Mírame bien, mírame bien, sí Por ti yo voy a donde sea Mírame bien, mírame bien, sí Por ti haría lo que fuera Por ti yo voy a donde sea Mírame bien, sí Mírame bien Mírame bien, mírame bien, mírame bien, mírame bien, sí Mírame bien, sí